Una improvisación. Me come la envidia vestida de seda y sabes que no lo entiendes, no me digas que lo entiendes. Y es para ti la rabia en mi piel, y soy para ti de cabeza o de pie, y es para ti el sol que robé, y solo es así pues déjalo ser. Perdió el equilibrio bailando en la cuerda, me trago los vidrios, me rompen las venas, me escapo corriendo. Me alcanzas muy lento, yo digo que no, tú estás sonriendo y sabes que no lo entiendes. Y es para ti la rabia en mi piel, y soy para ti de cabeza o de pie. Y es para ti el sol que robé, y solo es así pues déjalo ser. ¡Aplausos! ¡Aplausos!